hola hola mis amigos travesías urbanas méxico de ss pues me encuentro nada más y nada menos que aquí al sur de la ciudad de méxico en la avenida calzada xochimilco méxico méxico xochimilco partiendo de lo que es en tronque con periférico y esta realidad ya domingo nada más y nada menos que 14 de abril del 2024 chécate cómo lucen estas realidades a ver si nos toca la suerte de ver al al gusanito azul llamado tren ligero ahí donde ven esos árboles en la oscuridad a un ladito están los carriles y es el pasar de el tren ligero estoy casi en mediaciones avenida cospa estadio azteca dale like comparte y suscríbete travesías urbanas méxico de ss ya hace un ratito estos redactores de velocidad le dan en la torre de tensión bien cabrón ya hace un ratito que pues no no subía un vídeo completo hemos estado subiendo mucho ruiz muchos short videos pequeños esta es una zona industrial habitacional de la cdmx alcaldía tlalpan colindante con cuello acá qué tal el calorcito les ha caído en estos días y toda esta semana va a seguir así mira ese tubo verde es un distribuidor de agua potable aquí exactamente aquí donde estoy llegan las pipas carga ya se van a distribuirlas a las zonas que hacen falta es agua potable vemos una estación de el tren ligero el semáforo ciclovía calzada méxico xochimilco paseo de la virgen a calzada de tlalpan si necesitas algún aparato ortopédico por aquí hay muchas tienditas estoy exactamente esa es la estación huipulco del gusanito azul tren ligero que parte de tasqueña hasta mérito centro xochimilco un medio de movilidad mucho en ciudad de méxico al sur de la cdmx cuando están haciendo la línea que era que le iban a llamar tren ferroviario tren ligero similar pensábamos que iba a ser como el de aquí de xochimilco tren ligero porque la línea fue la primera línea que también fue de corriente eléctrica arriba de los gusanos no sé cómo se le llama eso yo no soy ingeniero pero fue una de las primeras líneas que lleva la corriente arriba de los convoys entonces pensamos que va a ser mucha gente pensaba que iba a ser como este tren ligero pero no si hay diferencia hoy en día pues es un metro común y corriente que ya al principio recuerdo que esa línea vean ese estúpido cómo va es una de las muchas grúas piratas que hay en ciudad de méxico digo piratas porque luego andan sobre las principales realidades ahí nada más a ver a quién le dan el zarpazo si encuentran carros de sopuestos no, no, ten cuidado la neta si hablo en ese sentido de ellos porque si he tenido mala experiencia de ellos no los ocupes hasta ahí nada más entonces el convoy de la línea A del metro que es la morada de Pantitlán a La Paz empezó con tres o cuatro vagones y así sucesivamente fueron incrementando los vagones hasta que ahorita ya es el completo como el de la línea A incluso las estaciones estaban diseñadas bueno están diseñadas para los trenes completos y al principio cuando fue inaugurada y tenía pocos convoys el metro tres, cuatro y así fue pasando el tiempo la demanda y pues ahorita ya es del tamaño el tren completo como el de la línea 1 como el de la línea dorada que es la 12 etc. y por ejemplo aquí en el tren ligero no ha pasado lo mismo sigue igual del mismo tamaño es un hace cuenta que es un metrobús pero pues movido por rieles no podría ser un trolebus tampoco así que es el tren ligero chiquito hace años por acá por Tlalpan también había algo similar por eso no lo hicieron este güey también como se mete como se cruza no sé si hay pero es que está cabrón esto como se te cierra la gente es la calzada de Tlalpan y aquí se incorpora lo que es la carretera a México Cuernavaca aquí se hace el entrón que se junta todo dale like, comparte, suscríbete la verdad es que fui al cine el día de hoy estuvo chingona la película dominguito 14 de abril del 2024 te recomiendo ampliamente la de recuerdos mortales con rose roll el que hizo mente brillante la verdad es que está muy bueno no es garantía yo si voy al cinépolis y estoy haciendo el comercial porque la neta es uno de los cines que más me gusta que nada más hay dos o tres en el país está en el que conocemos cinépolis, cinémex y en algunas placitas hay algunos privados hay plazas que tienen sus cines y no recuerdo los nombres el hecho está de que hay uno ahí en plaza santa marta que hay un cine pero no se ni como se llama y no es ni cinépolis ni cinémex entonces la neta está esta película en cinépolis Recuerdos mortales está muy chingona te la recomiendo pues voy hacia el centro el día de hoy mira mucho tráfico con la gente insensata manejando al entejo pues ya sabes son los taxistas ¿no? como el que se me cerró ahorita de repente que tiene su carril y se le cierra para darse la curva chiquete sano pero bueno otro comercial que voy a hacer y que eso también es importante es más voy a dejar de grabar hasta ahí y eso no más porque la neta la gasolina en esa gasolinera si te rinde te rinde yo cargo en toda la ciudad de México en el estado de México cargo también por los Río de la Paz cargo también por Naucalpan por Atizapán por Guajimalpa por Tlagua por Magdalena Contreras y la neta en ninguna de las gasolineras me rinde la gasolina como en la que me voy a meter ahorita a cargar ampliamente recomendable la estación que acabo de pasar se llama Nachahualpillic y ahora te voy así entre que estaciones están está esa gasolinera para que si andas por acá por los rumbos te metas y la neta te vas a dar cuenta que te rinde un chingo la gasolina el costo está competitivo a las otras gasolineras y la neta te despachan bien te rinde muy bien eso si tienes que esperar porque hay ocasiones en que hay fila hay mucha fila pero vale la pena la neta vale la pena y si traes el tanque vacío pues vale la pena yo te pingo la estación del tren ligero que estoy pasando sobre Tlalpan dirección hacia el centro de la CDMX yo cuando ando por esta zona paso a cargar ahí mi copiloto ya me hizo el favor de buscar entre que estaciones del tren ligero se encuentra esa gasolinera de sur al centro de la CDMX acuérdate está entre la estación del tren ligero jardín ciudad jardín esta que estoy pasando es la virgen la otra es bueno la estación en la que está esta gasolina está entre la estación ciudad jardín y las torres vean ahí va el gosanito azul ahí se alcanza a divisar ahí va y va y ese hace conexión con la estación tasqueña que es la línea 2 que va hacia cuatro caminos mucho tráfico quizás un accidente es que hay mucho café por esta zona bueno por todos lados por todos lados así te preguntaba que qué tal el calorcito qué tan tremendo no hoy estuvimos a 33 lunes martes y miércoles yo si veo noticias y por eso te puedo decir que me cheque que iban a estar a 30 hasta 33 así que si vas a salir la neta si tienes posibilidad usa bloqueador solar cúbrete bien con prendas que te cubran los brazos usa gorro sombrero porque la neta si esta del nabo hay que dejar pasar los servicios de urgencias mira voy a pasar aquí le estoy abriendo yo camino a poco no es de nacos a poco no es de nacos que van las ambulancias los servicios de urgencia y ahí van los animales atrás de ellos ya saben que cuáles no che esos de nacos no de que abren paso y ahí van los animales como esos miren que llevan que creo es un casquito no se les llama así y es van en dos ruedas que gente de verdad dale like comparte suscríbete mucho tráfico mira ahorita la neta no voy a pasar a cargar gasolina porque la neta llevo prisa más bien llevo hambre pero mira esa es la fila esa es la fila desde aquí desde fíjate cómo está la fila son que unos 50 carros tal vez unos 30 desde donde empecé a hablar de los animales que pasaron ahí que vieron hasta acá que es esta la gasolinera esa es la fila no miento ahí está filísima filísima y la neta mejor me voy porque no me traigo el tanque lleno entonces pero ahí está los hechos hablan por sí solo gasolinera ampliamente recomendable neta de caballeros dale like comparte suscríbete sin comentarios sobre esas personas que siguen los servicios médicos que de veras que me basta saludos no 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 no